Tenemos la suerte de contar con otra persona que con una enorme generosidad nos propuso participar del programa, él estuvo al aire con nosotros cuando fueron las elecciones en México, antes y después del acto electoral, comentando la previa y después los resultados, y nos propuso participar de vez en cuando acá en Salir por Arriba, así que le agradecemos a Emiliano Valerini que está en contacto con nosotros, el experto en política, historia y cultura de Centroamérica, México, un territorio de América que por estos lares lamentablemente no le damos mucha bola y sería importante empezar a hacerlo y estar más en contacto. Emiliano, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, muchas gracias por estar al aire con nosotros. Y nos propusiste un tema muy interesante, aparte del contexto de Centroamérica y México, que ya es un tema interesante de por sí, así que comentanos, a ver, de qué nos querías hablar y charlamos del tema. Sí, a mí me parece que en el contexto latinoamericano, de las últimas semanas especialmente, es importante hablar de la visita de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad argentina, a El Salvador. Bien. Digo esto porque su visita se encuentra en el marco de una agenda latinoamericana, pero no del lado que a nosotros nos gustaría destacar, sino en la parte en la que tiene que ver con la agenda de la ultraderecha y la derecha latinoamericana. Que se está articulando como nunca. Que se está articulando como nunca y además para articular, para copiar modelos represivos como los que tiene Bukele, ¿no? Nayib Bukele, presidente de El Salvador, reelecto inconstitucionalmente, porque no sé si ustedes saben que él renunció a la presidencia seis meses antes para poder hacer campaña y volverse a candidatear y ganó las elecciones. Pero inconstitucionalmente la reelección no está permitida, digamos, en El Salvador. Está prohibida la reelección en El Salvador como en otros tantos países latinoamericanos. Y él no la reformó para permitirlo, simplemente lo hizo y chau. No, él lo que hizo fue renunciar a la presidencia unos meses antes para después volver a asumir el mandato. Utilizó ese artilugio, digamos. Digamos, utilizó ese vacío legal que claramente tiene la constitución salvadoreña y que ya hace varios meses venían especulando algunos críticos del gobierno de Nayib Bukele. ¿Por qué se ha caracterizado mi propuesta por hacer esta columna de hoy? Surgió porque el gobierno de Nayib Bukele se ha caracterizado por ser altamente represivo contra la sociedad civil. Ha metido a la cárcel a 80.000 personas, a quienes acusa de ser integrantes de las Maras Salvatrucho, la Mara 18, que son bandas diferentes que aglutinan a mucha población y que han puesto en vilo la vida cotidiana de los salvadoreños desde que acabó la guerra civil en El Salvador en 1992 a la fecha. El problema es que... Y doy este contexto para que se entienda el porqué de la visita de Patricia Bullrich. El problema es que esas Maras... Es que el gobierno de Nayib Bukele ha permitido que se acuse de mareros a cualquier persona. Si tú, Federico, crees que tu vecino es un marero o sospechas que es un marero, puede ir a la cárcel hasta 15 días. Y eso implica... O implicó además una reforma judicial muy grande que ha causado que hoy en El Salvador haya 80.000 personas detenidas ya sean culpables o inocentes. La cárcel en la que se encuentran esas 80.000 personas fue visitada ni más ni menos que por Patricia Bullrich. Y ustedes recordarán que durante su campaña presidencial el año pasado una de sus principales propuestas era construir la cárcel más grande de América Latina llamada... Perdón, la cárcel más grande de Argentina llamada doctora Cristina Fernández. Ah, sí, sí, sí. Que ponía una maqueta con... Que ponía una maqueta. Es decir, y el modelo de cárcel que ella pensaba se encuentra en El Salvador. Entonces, vemos una estrechamiento, una gran articulación entre el gobierno de Javier Miley y el gobierno de Nayib Uke. De hecho, según medios de comunicación argentinos, esto no quiero... Yo no tengo una fuente para corroborarlo, no tuve la fuente de manera directa. Javier Miley se coló a la asunción de Nayib Ukele porque Nayib Ukele no lo quería invitar. Esto solo para darnos cuenta de quién es Javier Miley, a qué aspira como modelo represivo y por qué le interesa tener un intercambio fluido con un gobierno que tiene, por otro lado, una alta, muy alta popularidad. Ukele es un hombre con muchísima popularidad en El Salvador, pero que ha violado todos los derechos humanos habidos y por haber y tiene las cárceles a esta cantidad de gente que les acabo de mencionar. Yo tuve la oportunidad de hablar con dos personas sobre la visita de Patricia Bullrich, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el abogado de derechos humanos del colectivo Vivas, Benjamín Cuellar, que están en las antípodas completamente sobre la repercusión de la visita de Patricia Bullrich a El Salvador. Si quieres, Federico, podemos escuchar un poco lo que nos dicen ambos personajes, ambos... Vamos... Sí, vamos primero con el vicepresidente de El Salvador, entonces, Emiliano, si te parece. Perfecto. Félix Ulloa. La visita de Patricia Bullrich está en el marco de la cooperación, la colaboración entre dos países, dos estados, dos naciones hermanas, Argentina y El Salvador, para combatir un enemigo común, en este caso, el crimen organizado. Tanto en El Salvador como en Argentina han padecido este flagelo y, por supuesto, en lo que podamos colaborar, pues lo vamos a hacer con gusto. Ya había habido un primer encuentro cuando el ministro de Justicia de El Salvador, el licenciado Gustavo Villatoro, asistió a la toma de posesión del presidente Milay en Argentina. Ahí fueron los primeros contactos. Luego, por supuesto, ya posicionada en el gobierno y en un cargo que ya la señora Bullrich ha ejercido en otros gobiernos, el ministerio encargado del tema de seguridad, pues se dio la posibilidad de hacer este intercambio. Ya Patricia se había reunido con el presidente Bukele en Miami en un encuentro que hubo ahí de los republicanos y parece que, pues, ahí se acordó la visita oficial a El Salvador para tratar temas exclusivos de seguridad. Nosotros aquí en El Salvador tenemos muchas experiencias muy buenas, exitosas, no solo en el combate a las pandillas, al crimen organizado, a los secuestros en los cuales el ahora ministro Villatoro tuvo un papel protagónico allá por la década del 2000 cuando ese flagelo azotaba a El Salvador y él desde la Fiscalía General de la República, o sea, del Ministerio Público, estuvo al frente después de combatir este flagelo. Ahí está Emiliano en las palabras de Félix Ulloa, vicepresidente. ¿Me gustaría? Sí, ¿un poco más? Sí, sí. Es que me gustaría, vicepresidente de El Salvador, perdón, perdón que te engañe. No, está bien. De este audio me gustaría destacar dos cosas que me parecen fundamentales. El primero es que Félix Ulloa compara o cree que Argentina y El Salvador tienen una misma agenda sobre el crimen organizado. ¿No? Han padecido este mismo flagelo, lo dice... Yo anoté el mismo punto, es según él un problema en común, casi como que guía a los gobiernos. Exacto, y yo creo que aquí hay un tema que hay que abordar que es de índole mucho más que es de índole mucho más complicado. El Salvador pertenece al Triángulo Norte de Centroamérica. El Triángulo Norte es una de las zonas más peligrosas de América Latina y más complejas en el continente en términos de migración. en los últimos años ha habido muchas caravanas migrantes que han salido desde Guatemala, El Salvador y Honduras hacia Estados Unidos atravesando el territorio mexicano. Ese crimen organizado ha operado muy fuertemente contra los migrantes que han huido de la violencia y me parece que no es comparable desde ningún punto de vista la situación con Argentina. Argentina es un país complejo, complicado, pero no tiene de ninguna manera el crimen organizado ni los niveles de narcotráfico que tienen los países centroamericanos o México o hasta Colombia tiene otros problemas. Va en camino de convertirse en un país con muchos conflictos sobre el crimen organizado, sí, especialmente con un gobierno como el que administra hoy la Argentina que en su narrativa diaria, en su narrativa permanente está la violencia desde las instituciones hacia los sectores. Parece que con su propio discurso quieren generar eso que dicen que combaten, ¿no? me parece que va por ahí, me parece que es más bien por ahí, en el caso argentino, no tiene ninguna relación la lucha del crimen organizado, si es que hay una lucha salvadoreña con la Argentina. Y el otro tema que yo anoté es el intercambio de temas de seguridad, porque El Salvador tiene muchas experiencias que han aplicado exitosamente. Bueno, habría que ver qué tipo de experiencias se pueden importar, ahora que está tan de moda la palabra importar, ¿no? En la Argentina desde El Salvador que hasta hace unos años era considerado el país más peligroso del mundo, que no ha dejado de estar entre esos países, y que las fuerzas de seguridad, como en otras naciones latinoamericanas, son las principales implicadas en el flagelo de la seguridad en las sociedades, ¿no? Son las principales involucradas en la inseguridad social. Esto hay que decirlo también. Son las principales responsables de la inseguridad en el país. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, pero clarito, clarito. O sea, en México, por ponerte un ejemplo, en México, el 80% de los delitos que se cometen contra la sociedad civil, hasta 2018 los cometían las fuerzas de seguridad. o los cometían el crimen organizado. Y eso habla mucho de qué tipo de gobierno queremos, qué tipo de país queremos. Entonces, me parece que es importante destacar esto. Y en ese sentido, es interesante escuchar el otro audio que yo les mandé de Benjamín Cuellar, que es un abogado de derechos humanos, que dice, entre otras cosas, que la visita de Patricia Bullrich pasó de noche. Nadie le dio pelota. Vamos a escuchar. Si quieres, la podemos escuchar. Dale, la escuchamos. Pienso que la visita de Patricia Bullrich a El Salvador pasó sin pena ni gloria. No fue ningún acontecimiento que ha impactado a la opinión pública. Le hicieron publicidad mediática, como hace con tiktokeros que vienen a visitarlo. Bukele recibe a cualquiera. Pero ya ha visto desde la perspectiva de su cargo en Argentina, la señora esta visitó el centro del reclusorio más grande de América Latina que que más se reunió con el ministro de la defensa nacional, se reunió con el ministro de justicia y seguridad pública, con el vicepresidente y creo que con Bukele también. Pero así te lo digo así con toda la seguridad no ha impactado esa visita como tampoco impactó la de mi ley cuando vino a la toma inconstitucional de la presidencia por parte de Bukele el primero de junio. Lo que sí creo que yo que es necesario considerar es que son similares personalidades mi ley Bukele la burlich o sea hace poco en los debates en la carrera para la elección presidencial esta señora decía y se le decía en su cara mi ley mi ley miente y cree que alguien le va a creer textual otra frase mi ley no le importa la educación no conoces la argentina planteas un modelo que solo puede ser planteado en la ciudad de Buenos Aires para avanzar hay un solo camino hay que sacar a estas mafias de la argentina masa no puede porque es uno más de ellos y mi ley se ha asociado también que revela eso ahora siendo funcionaria de alto nivel en el gobierno de mi ley que esta mujer que ha pasado desde el movimiento de montonero por Menem siguiendo a Menem este a Macri y ahora con mi ley o sea es una mujer cuya trayectoria va de montonera a mi ley niana ¿verdad? y y y ¿quién puede confiar en esta gente? yo francamente eh se autopublicitan pero en realidad son políticos veletas que cambian y camaleónicos cambian de color según locación sorprendido Emiliano está muy enterado y conoce un montón de lo que pasa acá conoce mucho ha venido varias veces es un abogado muy conoce mucho el proceso también de derechos humanos de Argentina trabajó con con Benjamín trabajó con Alfredo Forti el ex embajador argentino en Honduras eh durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2004 2008 y para hacer un informe de derechos humanos de Honduras de Centroamérica conoce muy bien el caso argentino no es no es un personaje improvisado y bueno me tomé la la molestia de llamarlo para para preguntarle su opinión sobre esta sobre esta visita y destaco una cosa que más allá de lo que dijo de Patricia Buckrich que todo mundo sabe en Argentina destaco una frase que creo que que resume muy bien la articulación que está teniendo el aparato represivo latinoamericano ¿no? que es son personajes similares y tienen y por lo tanto y esto lo agrego yo tienen el mismo objetivo doblegar a la sociedad para no para que esta no pueda protestar para que esta no pueda protestar y aplicar los planes económicos políticos culturales que así deseen como lo hemos visto en Argentina en los últimos días en las últimas semanas en donde tenemos cinco presos políticos detenidos desde hace unas semanas más los que ya había de años anteriores y tenemos un o queremos copiar un sistema represivo como lo que se conoce en El Salvador el método Bukele en donde eres culpable hasta que se demuestre tu inocencia ya no como la constitución dice eres inocente hasta que se compruebe lo contrario bueno eso es lo que yo si te iba a decir no una de las cosas que también decía Benjamín y me pareció interesante que relativizaba mucho el impacto de la visita de Patricia Bullrich pero sí en definitiva veía como una especie de utilización publicitaria tanto internamente como digo internamente en El Salvador que invitan a cualquiera y que se saca fotos con cualquiera y también acá con esto de vender este método Bukele como si fuera algo exitoso y algo que sería útil en nuestro país que ya un poco también lo que hablábamos antes que no son realidades equivalentes pero acá se vende claro con el desconocimiento de la población en general de lo que pasa en El Salvador como algo presentable y digno de copiar exactamente yo mira quisiera en este sentido te quisiera comentar no sé si recuerdes Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad publicaron una serie de fotos de personas detenidas en una cárcel de Santa Fe una serie de fotos que me parece que eran de integrantes de la banda Los Monos me parece que eran integrantes de bandas del narcotráfico porque tampoco en Argentina podemos hablar de cartelización ni carteles de la droga ese es un debate muy amplio y no podemos entrar en ese debate hoy por hoy pero no sé si recuerdes esas fotos que fueron difundidas por Patricia Bullrich y por Luis Petri ellos las presumieron como si fuera como si esto lo hicieran en El Salvador y Nayib Bukele que es un hombre un poco más inteligente a pesar de ser un showman de ser un es un hombre de la oligarquía salvadoreña que se crió en Estados Unidos que conoce que sí conoce las leyes a pesar de que las ha truncado las conoce bien es un hombre bastante culto y salió a decir que El Salvador no hacía ese tipo de cuando vio las fotos de Argentina de Patricia Bullrich salió a decir que eso no es lo que se hacía en El Salvador que lo que se hacía en El Salvador era exponer a los presos detenidos una vez que estos habían sido sentenciados no cuando estaban en proceso de sentencia quiero esto lo quiero marcar porque también es cierto que dentro de este show que han montado publicitario tanto de la visita de Javier Milley como de Patricia Bullrich Al Salvador Nayib Ukele ha buscado despegarse un poco de ambos personajes la primera en primera instancia porque no invitó a al parecer no invitó a Javier Milley a su toma de posesión y cuando y durante el discurso de toma de posesión hizo un discurso pro Estado delante de Javier Milley si si no y en segundo lugar porque durante la los cinco minutos que recibió a Patricia Bullrich ponderó ponderó el trabajo informal de los manteros en la ciudad de Buenos Aires prácticamente el de los el principal trabajo que ponderó fue el de los manteros porque dijo que tenían un vínculo con la economía popular diaria notable lo cual incomodó muchísimo como a Patricia Bullrich bueno con esto con esto me gustaría como cerrar cerramos no sé si si querés sigamos pero pero no no impecable como el panorama la 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 situación y digamos dentro de la similitud de estos personajes que gobiernan hay una pequeña diferencia para Nayib que el estado es fundamental fundamental y se ve reflejado en la alta popularidad que tiene en el gobierno tanto para y tanto en la incidencia electoral como en la popularidad como personaje tiktokero tuitero que es y por lo cual está en la presidencia de Salvador